Buenos días, vinícolas, amigos todos. ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Me habéis echado de menos? Yo os he echado muchísimo de menos. Disculpad por este periodo de ausencia, pero aquí estamos de vuelta con las cartas de vino online en Vinícola Feliz y entre copas con Raúl. Hoy, y ya aprovechando que llegan estos calores, tiempo más de vino blanco, nos vamos a ir con una bodega que, bueno, para mí es un referente, ya no sólo los vinos tintos en su bodega de la Guardia, provincia de Toledo, sino también de sus vinos blancos en la provincia de Segovia, concretamente en la zona de Nieva. Hablamos de bodegas Martúe. En la Guardia se acoge bajo la denominación de origen Vinos de Pago y en la Guardia se acoge bajo la denominación de origen de Vinos de Rueda, con lo cual tenemos la bodega de Toledo, Vinos de Pago, Vinos de Rueda en la provincia de Segovia. Es seguramente muy cerquita a la capital de Segovia. La zona de Nieva es la parte más oriental de la denominación de origen Rueda, que como vosotros sabéis alberga provincias como, sobre todo, Valladolid, Ávila un poquito y Segovia. En este sentido, bueno, queríamos presentaros hoy un vino que me ha parecido tremendamente interesante, a diferencia de, bueno, ya sabéis que en Rueda la uva predominante ha sido siempre el verdejo, el verdejo fresquito, cuando alguien dice, oigan, un verdejo fresquito, generalmente y por lo general se refiere a vinos de la denominación de origen Rueda. Esta varietal Sauvignon Blanc, aquí tenéis el Sauvignon Blanc del 2020, recién sacado, es una uva de origen francés, a diferencia de la uva verdejo, que como sabéis es una uva bien, bien nacional, una uva poderosa, una uva resistente, una uva muy arraillada en la zona de Rueda, concretamente la zona de Rueda, la seca y demás, clima continental, una uva como los españoles, aguerrida. La Sauvignon Blanc es una uva que se introduce hace aproximadamente unos 40 años en la zona de Rueda, concretamente fueron ya la bodega de Marqués de Riscal, quien fue la pionera en la plantación de la Sauvignon Blanc y tenemos, como algunas otras bodegas ya, monovarietales de Sauvignon Blanc. Hablando de esta bodega, 2009, Grupo Empresarial Martúe, Bodegas Martúe, desembarca en la zona de Nieva. Construye la bodega aprovechando un poco ya la tendencia de vinos de calidad, vinos blancos, en la zona de, bueno, incluso de la época de los cartujos. Ellos lo que hacen es que le dan una vuelta a todo esto, se hacen con 60 hectáreas de viñedo, de ahí un 80% aproximadamente es verdejo y el restante es Sauvignon Blanc. Suelos pedregosos, suelos, bueno, arenosos, difíciles en general, pero que dan unos vinos de una altísima calidad. Zona muy alta de Castilla, 850 metros, vinos frescos con mucha acidez, pelín distintos a los vinos de la parte más occidental, que es la zona de la Seca, la zona de Rueda, que es más conocida, y esta es una de las bodegas, ya digo, la más oriental de la zona de la denominación de origen Rueda en general, ya digo, provincia de Segovia. El grupo empresarial Martúe, Bodegas Martúe, ya digo, desembarca y hace una inversión tremenda, sobre todo en el campo, viñedo en espaldera, muy cuidado, y vamos a tratar, hablando de la Sauvignon Blanc. La Sauvignon Blanc, una uva más difícil de tratar más, hay que tratarla con más cariño, es una uva que no tiene el oyejo tan grueso, que es mucho más susceptible a ese estrés hídrico, que puede ser que no lo sufra tanto la verdejo, es una uva que hay que cuidar mucho, pero que cuando el resultado es bueno, como qué duda cabe, que lo hace esta bodega Martúe, Martúe, nos salen unos vinos fantásticos, siempre se ha asociado la Sauvignon Blanc a coupage con verdejo, para aportarle toques aromáticos, cierto grado de fluidez, frescura en boca, la verdejo es una uva más grasa, es una uva de más peso en boca, más contundente, la Sauvignon Blanc es una uva que nos aporta vinos más fluidos, más suaves, más frutales. En este sentido, siempre se ha pensado, vamos a aportarle Sauvignon Blanc a la verdejo y hacemos un coupage perfecto. Algunas bodegas como Martúe se aventuran a hacer un 100% de varietal de Sauvignon Blanc, creo que es un acierto. En la fase ya de la cata directamente, en la fase visual, es un color oro pajizo intenso, es un vino ya que, vamos, ya digo, en vista es bastante intenso en cuanto al color. En la nariz, que es lo que más destaca. A diferencia de otras Sauvignon Blanc, yo lo que encuentro es que es una uva que nos aporta esos toques florales, esos toques de frutas tropicales, quizás no tan intensas como en otras Sauvignon Blanc, de zonas algo más cálidas de la zona de rueda, pero tremendamente interesante. Es muy elegante y muy fresco, el olor, ya digo, no son frutas tropicales muy presentes, quizás lo que es la rama del tomate, algo de manzanas, algo de piñas, mango sin apura, sobre todo mango, pero muy sutil, muy suave, muy elegante. En boca, vinos frescos, ácidos, fluido, ligero, no tan intenso como la Verdejo, que es la gran diferencia, pero sobre todo muy elegante, muy fluido, muy fresco. Y esos toques, ya digo, de frutas, de flores, sobre todo de frutas tropicales, pero muy suavecita. Creo que es un gran acierto. No me voy a extender mucho más, sino recomendaros, oye, probad Sauvignon Blanc, Bodegas Martúe, Nieva, Provincia de Segovia. Creo que es un gran acierto, os sorprenderá. Gran diferencia entre estos viñedos y los viñedos de la famosa o la zona más conocida de rueda. Aquí os dejo. Espero estar muy pronto con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Me vais a encontrar tanto en Viní con la Feliz Instagram como Entre Copas con Raúl en YouTube. Darme ahí al like, que yo lo agradeceré. Y aquí os espero. Feliz verano a todos con Bodegas Martúe y su Sauvignon Blanc 2020.